MÁSTER MÁSTER INV Jerome, Chicano, Kiwi El Capollo, Pumbras, Jaco, DOACO, atacante, atsuitos, amiguales, MC, spentos,��� invitados a Chepb Sentinel, con sus gemas apuntados, que les traen duras y reaccionando por la odio El nombre de la palabra que va a ser a su fin, una promesa que deje sufrir, el nombre 42, el último que va a traerse a morir, el excesor de Rix, y que se la gana, si yo no sé. Y en el sabor del barco de la patria, somos nacionales e internacionales, y en chamacos, monijos y originales, el duque, 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 el duque ¡Súper a tu máster! ¡Eto noche para Paloma! ¡Eto noche para Paloma! ¡Ay, ay, ay! ¡Eto lo que sí es que es Paloma! ¡Eto noche que la mano puede pasar! ¡Eto noche para Paloma! ¡Ay, ay, ay! ¡Eto noche para tu máster! ¡Buena tu máster! ¡Estrella, el Chito! ¡Ya conocías! ¡La Mari! ¡Aquí! ¡La Virgen! ¡La Virgen! ¡La Virgen! ¡La Virgen! ¡Para chegar! ¡La Virgen! ¡Se ve going! ¡La Virgen! ¡Es más difíciles incomparables! ¡Sofi! ¡Ya que! ¡Mal fundido! ¡Adi! ¡La Margrindilla! ¡Es那么ốt! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!